Y tú vete al cine con tu hermana coño Tengo que ir a ver yo de esas románticas que no me gustan Pues yo estoy en la federación de acampuntura esa de los palomistas coño No supiste entenderme Te pasaste de lista No llegaste a comprender Mi corazón de palomista Quisiste compararme Al mayor de tus hermanos Y a mí me va la petanca Y los bolos huertos Y los bolos huertos Y los bolos huertos Y los bolos huertos